Y os agradezco a todos los niños y niñas que tenéis algo por lo que protestad ante vuestros papás. Llevo poquito en la escuela. Yo me adapto, pero cuesta. Si me traes por la mañana y te vas sin decir nada, ay, ¿cómo quieres que me sienta? Y no me digas que sí, ¿cuánto es que no? Que los pequeños también tenemos corazón. ¡Hey! Yo que iba al supermercado con mi papi de la mano. Y en cuanto me he descuidado, al dentista me has llevado, ay, menudo cómo me has liado. Y no me digas que no, ¿cuánto es que sí? Que aunque pudiera, yo nunca te lo haría a ti. ¡Hey! Se ha encontrado mi cabeza. Con el pico de la mesa. Tú dices que no pasa nada, pero yo siento que pasa con presiones lo que me hace falta. Y no me digas que sí, ¿cuánto es que no? Que los pequeños también tenemos corazón. Y no me digas que no, ¿cuánto es que sí? Que aunque pudieras, yo nunca te lo haría a ti. 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 ¡Hey!